Los incendios siguen y los bomberos no dan abasto. Pese a esto, una vez más se comprueba que los siniestros son provocados. Nosotros fuimos con la gente de la segunda para acompañarle, para ayudarle por el trabajo, y la gente de la tercera había encontrado un bidón con gasoil, aparentemente. ¿En qué zona fue esto? Es hacia el barrio Mosquito, como se dice. ¿Hacia atrás? Sí, hacia atrás, hacia las casas que están arriba. El único lugar, el único camino que entra es el camino que va por el motel Zodiac Serial. ¿Encontraron combustible y otras cosas más? Se encontró combustible y aparentemente ahí también en el monte había restos así de motos. Motos. ¿Esto, usted, el incendio fue de gran magnitud o fue a principio de incendio? Fue grande, fue de gran magnitud. Calculamos nosotros que fue más o menos dos hectáreas, más o menos lo que se quemó todo. Una pérdida importante entonces. Sí, entre el monte y realmente en mayo ya se hizo una poca limpieza. ¿Hasta el momento se desconoce los supuestos autores? Se desconoce, no encontramos nadie, solamente criaturas que estaban ahí acompañándole a los muchachos, llevándole aguas. ¿Y mediante la rápida acción por parte de ustedes también se pudo sofocar el incendio? Sí, se pudo también, pero fue muy grande, trabajaron mucho tiempo ahí los muchachos. Entonces, Capitán, aprovechando también, pedir conciencia a la ciudadanía con este caso. Exactamente, eso es lo que estamos pidiendo, estamos publicando en todas las páginas, en todas las redes sociales, que por favor, que no haga mal la quema de basura, porque la mayoría de los incendios es de la quema de basura. Se quema la basura y después se va a descontrol y ahí va comenzando todo el tema. ¿Se conoce, justamente hablando, volviendo al tema, se conoce la identificación de los propietarios de estas hectáreas perdidas? No, no sabemos de quién, no llegamos a preguntar tampoco y no sabemos de quién. Se ve que es privado, pero no está acercado a nada. Por el incremento de los servicios, los combatientes prácticamente no descansan y en muchos de los casos deben abandonar sus labores o incluso horas de descanso.